En la gran historia de México, la evidencia que hemos encontrado sugiere que el sitio arqueológico de los mongotes ocurrió mucho antes que los aztecas, que pasaron por aquí durante su peregrinación. Los mongotes fue un centro político y una comunidad muy importante y se fecha a un periodo de tiempo que los arqueólogos llaman el Epiclásico, entre más o menos 600 a 900 después de Cristo. Este es un tiempo importante para la historia de México. Se encuentra entre la caída de la gran ciudad de Teotihuacán, localizada al suroeste, y la formación de la poderosa ciudad de Teotihuacán, localizada al norte. Este fue un tiempo de reorganización política y económica, cambios culturales, migración y transformaciones ambientales. Lo que ocurrió durante ese periodo de tiempo en la región afectaría toda la historia que sigue. Los mongotes es uno de los pocos sitios arqueológicos restantes en la región que nos pueden ayudar a entender este tiempo tan crucial. Para poder reconstruir el pasado de los mongotes, hemos usado muchas diferentes líneas de información. Hemos llevado a cabo reconocimientos sistemáticos del sitio. Hemos conocido un mapa topográfico de todos los vestigios arqueológicos en el sitio. Hemos realizado excavaciones en varias partes del sitio para obtener información sobre la ecológica del sitio y las prácticas económicas de sus habitantes. También hemos llevado a cabo excavaciones más amplias en lo que se considera un edificio público central para documentar cómo operaba la política y el gobierno de la comunidad. También hemos excavado una casa para documentar la vida diaria. De esas excavaciones estamos estudiando muchos datos. Herramientas de piedra, como se llama, piezas de cerámica de tocates, y otros artefactos hechos de arcilla, como figuras. Detalles arquitectónicos de edificios también. El diseño de la comunidad en sí y la organización de los edificios y casas en encima del cerro, los restos carbonizados de animales que cazaban la gente, y las plantas que ellos cultivaban o recolectaban. Algunas veces podemos aprender mucho sobre los mismos restos humanos. Podemos aprender mucho mucha información sobre su salud, cómo morieron, cómo se articulaban con la sociedad, y cómo fueron tratados después de la muerte. También usamos técnicas innovadoras para adquirir nueva información, como imágenes de satélite, fotos, aréneas, imágenes detalladas, y también información topográfica registrada mediante de drones, que tenemos. Agrupar todas estas piezas de información y técnicas, metodolog, metodolog, aquí no puedo pronunciar, ¿cómo? ¿Metodolog? Sí, 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 sí. El proyecto es para ajorar luz sobre los mogotes y un periodo tan esencial en la historia de México. Y ahora, yo quisiera presentar algunos de los resultados específicos del estudio arqueológico de los mogotes. El sitio arqueológico de los mogotes ocupa un área de 38 hectáreas en la cima del Cerro Almada. Se compone de varios montículos altos y grandes, así como de varios más pequeños. Muchos de los montículos más grandes tienen una forma piramidal y son edificaciones largas y lineales. Su tamaño y prominencia indican que formaban parte de la arquitectura monumental del sitio. A través del trabajo arqueológico, hemos identificado dos complejos principales de arquitectura monumental en los mogotes, cada asociado con pirámides. Y aquí es el mapa topográfico que hicimos en el sitio, y también una imagen de satélite. El primer complejo está localizado más hacia el norte del sitio. Se compone de tres estructuras piramidales que llamamos las estructuras 1, 2 y 5, así como dos edificaciones largas y lineales a nuestras estructuras 3 y 4. Tres estructuras 4 y 5, así como dos edificaciones largas y lineales a nuestras estructuras Llega hasta el país. Claseta. Llega hasta el país. . H. . . .